Empujo por el Salvador Por el Salvador Bajo Hola es alegría, risas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola el Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola el Salvador ¡Wow! Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Qué lindo despertar junto a todos ustedes Amanecer Bueno, qué lindo amanecer, ¿verdad? Para comenzar Qué lindo amanecer Y también, por supuesto, estar junto a ustedes Cerquita, pegadito, pegadito Hoy amanecimos Medio a rocanroleros Un poquito de rock En español De los noventa O sea, ¿cómo dice Nayancey? Algo me dice Muy bien Que voy a pasármelo bien Es martes Con actitud de viernes, señores Así que ponernos Todas las filas del mundo Y bueno, les mandamos un abrazo Un beso a toda la gente Que amaneció Con esta actitud Y si usted amaneció un poquito Miren Ahogado Tranquilo Tranquila Hoy es un buen día Para volver a comenzar De gracia que amaneció Pues sí Es lo primero que Tenemos que agradecerle a Dios Porque amaneció Y amanecimos Y mire, salga a la ventana Respire profundo De gracias a Dios Vea el sol Vea las nubes Que eso se trata la vida Porque este día Nunca va a volver a pasar Así que póngase las filas Y por supuesto A disfrutar De hoy en El Salvador A disfrutar Que he dicho De este martes 5 de noviembre Del 2019 Estoy cada vez más emocionado Porque ya casi Vamos a estar comiendo Salsita Y así Por muchos días Más Con pancito Con tortillita Con berro Porque el berro No puede faltar No sé si a ustedes Les pasa que el berro El berro No me gusta el berro En el pan con chumpe Ah, en el pan con chumpe Sí En el pan con chumpe Pero ahí está Yo dije En el desayuno Ahorita Dije O bueno Si desayunas Pan con chumpe Ya casi Llegó el pan Señores Ya casi Estamos súper emocionados Porque hemos preparado En diciembre Un programa Que no se puede tardar Pero hoy también No es la excepción Porque tenemos temas Interesantes Tenemos muchas cosas Tal vez puede ser posible Porque es parte De la tendencia actual Philips Ya se pronunció Para mí me quedaron debiendo Eso sí Y se lo voy a decir Más adelante En el momento De los espectáculos Porque ya tenemos La respuesta De Philips Ah, bueno No lo comentamos Más adelante Pero lo vamos a ver Más adelante Qué bueno Está bien Henry, good morning Buenos días Qué gusto saludarlos Arrancamos con el saludador Un día más Hoy le vamos a hacer Una pregunta Señorita A mí me gusta su style Ey, qué buena canción De los rabanes Si usted no se acuerda De los rabanes No ande nada Mire Yo vi a los rabanes Los rabanes Venían Hacían fiestas En hoteles Para celebrar La bienvenida Del 2000 No sé qué Les abría Y les abría Creo que anduvimos En la misma fiesta Todo muy bien Se baila Y dicen mis amigas Y dicen mis hermanas Ah, pues a mí también Me contaron Así se baila ¿Verdad? A mí también me contaron Sí Claro que no Hoy ha sido un día Complicado Damos tráfico En diferentes lugares Miren, en serio Ya hay muchos chicos Dejaron de ir a la escuela Pero Está complicado En diferentes lugares Saben ustedes Que hay muchas personas Que buscan rutas alternas Y se van a dar la vuelta Hasta allá A los planes de Renderos Al kilómetro 7 Para salir allá Por Huizúcar Y salir por la colonia A la cima Resulta que complicado Por ahí Así que saludos A las personas Que viven por ahí Estaba horrible Dicen que en este momento Hay un automóvil Volcado todavía Frente al estadio Mágico González Es decir Si usted tiene que pasar Por ahí Mejor no lo haga O váyase más tarde Porque está feo Está complicado La Panamericana La ha complicado también Así que Hay que respirar Algún día Nos vamos a ir a vivir Allá a Huachapán Nos vamos a ir a La Unión A donde casi no hay tráfico Miren Solo cuando Hay celebración Hay un banner Que está ahorita circulando Y se ha hecho súper popular En las redes sociales Porque está en Los Ángeles En Estados Unidos Y dice Está en la foto del Grinch Por la película Que me imagino Que van a lanzar en diciembre Y dice Ya no cabemos Ya no vengas a Los Ángeles Estamos llenos Algo así dice No me recuerdo muy bien Y sale la foto del Grinch Entonces alguien le pone Tampoco en Santa Tecla Tampoco en San Salvador Y fue muy gracioso Y es que sí Pogamos uno aquí afuera Del edificio bicentenario Mira Y sabes que Podemos encontrar ventajas De solamente sacar un carro Por ejemplo Estás más tiempo con tu esposo Con tus mamás Con tus papás Con tus hermanos Uno Dos Se organizan Gastan menos gasolina O sea Hay muchas ventajas Así que si usted lo puede hacer Ahora Hay que tener paciencia Y moverse de un lugar a otro ¿Verdad? Porque va a encontrar tráfico En todos los lugares Pregunta Paz Pregunta Paz Y esto es de la historia No solo de El Salvador Sino de Centroamérica Hoy es 5 de noviembre Híjole Que se celebra hoy Que tiene que ver Con Les voy a dar una pista Con la independencia Tiene que ver con los próceres Les doy otra pista José Matías Delgado Otra pista La iglesia de la Merced La que queda ya A la par del castillo De la policía En el centro histórico De San Salvador Tú nos vas a dar la respuesta Yo les voy a dar la respuesta ¿Han visto una imagen Donde está José Matías Delgado así? No Se remonta al año 1811 Y hoy se conmemora El primer grito de independencia Hoy es importante Porque miren Ya salieron muchos de clases Y esto no lo vemos No lo vemos en Anjuel Porque ya no están allá Entonces hoy les decimos Bueno, hoy se conmemora El primer grito de independencia Que se llevó a cabo ya en 1811 Y que todavía está esa iglesia ¿Han ido ustedes a la par del castillo De la policía? ¿Lo conocen? En Esquinita El castillo de la policía Sí, pero esa iglesia no No la he visto No tengo nada Sí la he visto Sí la he visto Está por el barrio de San Esteban En el centro de San Salvador No ¿Sabes qué? Ella se fue con un chico tipo Con un chico tipo Con un chico tipo Con un chico rico ¿Qué es chico tipo? Un chico, Catrin Ah, de verdad Claro Se llama María Miren, yo también tengo una noticia que darles Mañana es mi última clase De mi carrera universitaria Después de 30 años Eso, qué mal No, no, se está extraerada Yo recuerdo Hace como 3 años Yo le decía a Ría Ría No sé si te iré en la universidad Le decía si es que no Y este me decía Sí, dale Ya vas a ver qué tiempo se va a pasar volando Y ya se pasó ¿Y hoy cómo se te dice? ¿Voló, verdad? No, sí Se siente bien chivo Se siente bien chivo Bien nostálgico Así que Me siento feliz Me siento feliz Y aunque uno tenga O sea, porque para eso no hay edad Entonces es como que chico Mira, que vas a graduar este No, hasta el siguiente No, hasta el siguiente ¿Y vos te vas a graduar este? Hasta el siguiente año Porque egresé el otro año Pero como yo agarré otra cosa La especialización La especialización Es un año completo Me toca hasta el otro año, vea Ey, yo no voy a graduar este año Vos te vas a graduar Vos te vas a graduar Che, este año tenemos celebración de graduación Y el otro año tenemos dos celebraciones de graduación O sea, yo digo que el jefe me elegí Dos, dos graduaciones El jefe nos tiene que dar algo Porque somos niños bien portados Estudios Somos bien buenos Se nos nota en la carita Señor productor ¿Por qué no hacemos un programa Allá en, no sé En el Mahagual Nos invita a unos coctelitos Y desde allá salimos A esta hora Mira ahí en el Mahagual Imagínense O que nos dé O que nos dé un programa Que solo pongamos una película en la mañana O sea, un programa libre 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 El Grinch Menos mal no tenemos apuntador Porque No, 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 no No, no, no Le escuché lejos por ahí Vamos a no sé qué Vamos a pausa, dijo No, todavía no Miren, solo les quiero hablar El tema del día Hay muchas personas que no han pensado de eso Ah, se nos va a invitar Dice que sí nos va a invitar Dice ¿Los va a invitar? Dice que sí nos va a invitar Ah, sí, bueno, sí, está bien Cuando le traigamos el diploma Hay muchas personas que no la tienen Están desorganizados Y no saben ni cómo hacer una recolecta Quieren cerrar la calle Quieren poner portón No saben si pagar vigilancia o no Hoy les vamos a decir Qué se necesita Cuáles son las ventajas Cuántas personas lo deben de conformar Y también a dónde lo tienen que registrar ¿Verdad? Porque eso es bien importante también Para hacer las gestiones ¿Qué sucede si algún vecino No quiere formar parte De nada de lo que están haciendo Cómo tomarlo en cuenta O cómo no tomarlo en cuenta En los proyectos de la colonia Así es Y esto es de suma importancia Es por eso que este día Vamos a tomar este tema Para que usted se ponga las pilas Cómo iniciar uno de estos Un comité Puede ser una junta directiva ¿Por qué? Para velar por el bien De toda la comunidad De la seguridad Por ejemplo Establecer ciertas normas Que todo lugar debe de tener Entonces Más adelante lo vamos a tener Pero también vamos a hablar Sobre alimentación Para convivencia Así es Alimentación saludable Y para eso Van a venir los de los 31 Saluda a todos los venados Que nos están viendo No, no, pues sí Sí ¿Qué a todos los carichos? ¿Definí venados? ¿En qué se parece? Oiga bien ¿En qué se parece El 14 de febrero? El día del amor y la amistad El día del amor y la amistad Con la navidad El amor No No tiene que ver con el amor No De familia Por cierto Ya que están poniendo la canción Ya que la están poniendo Ajá En los cuernos En que te das cuenta Que te ponen los cuernos No, cerca Se parece En Instagram Vamos a saber la respuesta Bien Nosotros nos vamos a una pausa Primero ¡Qué chistosa! ¡Tómate, Olejano! No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estreches de corazón Conciencia de lo que estamos comiendo Y hacer un balance adecuado Y hoy está un especialista con nosotros Quien nos dará cada uno de los consejos Para mantenernos súper saludables En cuanto a la alimentación Ella es la licenciada Lorena de García Es licenciada en nutrición y dietética Y viene del Hospital San Rafael Licenciada, bienvenida ¡Qué gusto! Un gusto para mí también Estar con ustedes E informar a toda la teleaudencia De Ola de Salvador ¡Qué bueno! Gracias Ana Yance, yo te quiero decir Vamos a comenzar el programa Porque te traje hoy ¿Vos me pediste que te trajera algo saludable? Sí, entonces yo dije Hoy vamos a traer algo saludable Es raro porque Solo Es que mira Yo ahora estoy en favor del medio ambiente Y no hay que usar bolsa Bolsa plástica Ok, lo traje Entonces yo lo traje aquí Aquí lo metí Ayer de la cena Me sobraron macarrones Y yo te los traje ahora Entonces toma Para tu almuerzo Pero agárralos bien ¡Ahí está! Henry, sí, ya están bien duros Ya están pegados los macarrones No, pues sí Es una tortita de macarrones No, Henry, esto no sirve Henry, no seas tan malo Te traje mi cena Claro que no Y la albóndiga Y la albóndiga No, no, es que la carne Es otro pisto Todavía no alcanzó Nick, ya que mencionó Henry Acerca de estos macarrones Hay una tabla, verdad Nutricional En la cual entran Todos los alimentos saludables ¿En qué consisten Los alimentos saludables Y cuáles son los beneficios Que nos dan? Fíjese que Bueno, los alimentos saludables Pues se conforman En tres grupos Tenemos tres grupos De alimentos Que son los macronutrientes Tenemos los carbohidratos Las proteínas Y las grasas Este grupo Estos tres grupos Debemos incluirlos En nuestra alimentación Hay gente que piensa Que debemos solamente Un grupo O quedarnos solamente Con uno de ellos Y no es así Tenemos que incluir Los tres grupos De alimentos Y pues traemos Esas muestras Esas réplicas De alimentos Para que veamos Las porciones adecuadas Que debemos consumir Entonces Me voy a pasar esto Por acá Que es mi alimento Yo te iba a decir Henry Hace los tres grupos En base a lo que Mencionó la licenciada Vamos a ver Si los conoce Dividamos Dígame el primero Carbohidratos Carbohidratos Y si comenzamos Por las proteínas Vaya Está bien Proteínas Son las carnes Las carnes El huevo El huevo Así es El pescado Ah que hay pescado No ese es Ah si si Este es el pollo Este es el pollo Así es Aquí está el pollo Henry Este pollo Le dieron Vaya Le vendieron bien poquito Bien chiquito El pollito Y Yo esa la veo Como papa frita Como empanada Ah una empanada Una empanada Ese es carbohidrato Entonces Ahí están las proteínas Las proteínas Y los frijoles No llevan proteínas Si Llevan verdad Si Esa es una muy buena opción Cuando no podemos Y las pupusas con chicharrón Si pero es una grasa Es también Considerada como grasa Porque el contenido De grasa que tienen Es muy alto Vale Estamos bien por aquí Que más sigue Ya vimos proteínas Carbohidratos Los carbohidratos La pupusa La tortilla Aquí esto Tortilla 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 No le voy a poner el curtido Porque viene con la pupusa Está bien El arroz El arroz Los macarrones Que me querías engordar El tamal Super refrito Eso entra De carbohidratos La empanada Lotería Ya Ya Creo que si Que más falta Las grasas Las grasas Bueno Y el aguacate El aguacate Tiene grasa El aguacate Es el único Que tenemos Dentro de ese grupo También aquí Nos hizo falta Incluir En los carbohidratos Las verduras Y las frutas ¿Verduras? ¿En serio? También son carbohidratos Pero son de fácil absorción Entonces En cambio allá Los otros que Coloco primero Son de lenta absorción La papaya Esa es papaya ¿Verdad? Sí Le voy a ser honesto Lo que más comemos aquí en el país Son cosas fritas Carbohidratos Arroz frito Como sea Pupuzas Que no puede hacer falta Las tortillas Los macarrones Que es más práctico Los antojitos Que nos comemos en las tardes Empanada Pastelito Nuegados Y todo ese tipo de cosas ¿Qué es lo más dañino De todo lo que tenemos aquí? De todo lo que tenemos aquí No es que sea dañino Sino las cantidades Y la frecuencia Con que consumimos Porque si comemos antojitos Todos los días Obviamente Es una alta cantidad De carbohidratos Y de grasas Porque se fríen Con una alta cantidad De grasas Entonces el problema Son las cantidades En exceso Yo le voy a ser honesta Si a mí me hubiera puesto A dividir los grupos Yo lo hubiera hecho mal Porque yo hubiera creído Que el tamal No es un carbohidrato Sino que una grasa Porque prácticamente Me lo estoy comiendo frito El tamal de elote Y a eso Agrégale Que le voy a poner crema ¿Verdad? Sí Y luego la empanada Nunca me O sea Lleva plátano Pero yo lo hubiera Clasificado Dentro de las grasas Malas Quizás porque va fritas ¿Verdad? Va con una gran cantidad De grasa Pero son carbohidratos O sea Están compuestos Por eso Primordialmente Licenciada Tenemos Entonces divididos Los alimentos Pero cuál es La ración adecuada Y hablemos La ración Para niños Para niños Y para adultos Así es Bueno En el caso De los adultos Pues la ración Es un poquito Más grande ¿Verdad? Nosotros nos basamos En tazas medidoras Y también Con la mano Podemos hacer La porción de carne Es su porción De la mano De la palma De la mano Pero vamos a ver Si esta Podrá ser Para mí Así es ¿Pero ya cocida O cruda? Tiene que ser cruda Porque ya cocida Se hace más pequeña Así es Entonces tiene que ser Un poquito más grande La porción O sea que cuando La seleccione Tiene que ser más grande Porque cuando se cocina Se coge Eso para que lo tome en cuenta No la vaya a agarrar Ya cuando está Cocinada Así es Ahora Así es En cuanto al arroz ¿Cuál sería La porción ideal Entonces Un puño de su mano Si se fija Si podemos alcanzarlo Esa es la cantidad Adecuada Un puño Pero es cada quien De su mano Porque obviamente Él va a tener Una mano más grande ¿Pero cerrado O así medio hinchado? No cerrado ¿Y las tortillas? Y las tortillas Es una Una por una tortilla Es la cantidad Adecuada Y en los hombres Es más verdad Porque sus requerimientos Son mayores ¿Dos tortillas? Dos tortillas ¿Por tiempo de comida O por el día? Por tiempo de comida Porque yo dejo De comer arroz Por comer tortilla ¿Por qué? Para no mezclar Dos carbohidratos La verdad que Esa es una muy buena opción También Que podemos eliminar Los carbohidratos Y consumir Dos porciones de ensalada Esa es la recomendación Porque eliminamos Los carbohidratos O las harinas refinadas Que al final Eso es lo que nos lleva A un sobrepeso O a una obesidad ¿El arroz nos engorda? Sí, engorda ¿Sí? Sí ¿Cómo es mejor comerlo? Pero las cantidades adecuadas No Entonces ¿Cuál es lo adecuado Comerlo? ¿Y de qué? ¿Cómo prepararlo? Ok Media taza Es la cantidad adecuada Y al vapor No frito O sea, blanco o blanco Blanquito Puedes ponerle vegetales Pero no grasa Y la cantidad de grasa Puede ser pequeña Y a la paella Sí lleva bastante más Todo lo que lleva agregado Ahora Ya que estamos hablando También ahí De las proteínas Y que mencionábamos La carne En cuanto a los huevos ¿Cuántos huevos Es necesario consumir Por día O en la semana? Fíjese que es recomendado Un huevo diario Hay muchos mitos En donde nos dicen De que La gente no quiere comer huevos Por el colesterol Pero nos da más grasas Otras Otros alimentos El aceite Pero en cuanto al huevo Es una proteína De muy buena calidad Y podemos consumirla A diario ¿Duro? En omelette Estrellado Revuelto De preferencia Es lo mejor Consumirlo No todo frito No todos los días fritos Sino que puede ser Variar las preparaciones ¿Verdad? Y en cuanto a la yema ¿Es necesario Consumir la yema Todos los días O podemos optar Por una clara? Se puede hacer La clara O la yema En mi opinión No tengo restricción En que no pueda comer La yema Yo recomiendo Que pueda comerla Amba ¿Verdad? La clara y la ¿Cuántas calorías Necesitamos al día? Digamos Hay alguna persona Que si quiere mantener A lo mejor No quiere subir No quiere bajar Pero que pasa Para las personas Que quieren bajar 2000 calorías Al día 2200 calorías Es lo recomendado Para mantenerse Pero claro Eso es individualizado ¿Verdad? O sea Usted puede tener Un requerimiento Y usted uno distinto Entonces En caso de los hombres El requerimiento Es mayor Porque acuérdense Que ellos forman Músculo Y todo Pero en caso De las mujeres Pues eso ¿Hay una diferencia En los frijoles blancos Que en los normales Que en los negritos? No pues Son carbohidratos Por igual Ambos Iguales Ah vaya Porque le pongan agua Cuando lo cocinen Sí Por favor ¿Y masita no se le puede poner? Sí claro Se puede también Es que la sopa de frijoles Sin masita No es sopa de frijoles Y compito Ah Sí también Por el sueño El consumo de lácteos ¿Qué tan saludable es? Porque lo suelen esto Es que estamos hablando De frijoles Para mí Una sopa de frijoles Lleva Además de aguacate Crema Y queso Quizás hay que hacer La diferencia Que la crema No es considerada Como un lácteo Dentro de ellos Van los quesos Que son quesos frescos Cuajados Requesón Esos son los lácteos Y la leche Pero la crema No es considerada Como grasa Ah en serio O sea que estamos Consumiendo manteca Prácticamente Así es Así es Entonces sí Y los lácteos Dentro de que grupo De la tabla alimenticia De las proteínas En proteínas En proteínas Y todos los lácteos Solo la crema Va para La crema es grasa Igual los quesos duros Quesos añejos Quesillos El queso duro blando Son grasas No son consideradas Como lácteos ¿Qué tipo de queso Consumo entonces? El queso fresco Guajado Requesón Son los que recomendamos Porque en verdad Y tan rico Que es el queso duro Blandito Puede comerlo Pero allá Como de vez en cuando Como dicen Pero no siempre Y no hacerlo Parte de su dieta O sea que eso Sí me hacen engordar Sí Porque son una gran cantidad De grasas Y aparte El sodio Que estos llevan Que son más salados Ok Bueno Las frutas Hay muchas personas Que dicen Ah si es natural Consumámoslo No hay ningún problema Pero hay algunas Algunas frutas Que traen más azúcar ¿Se puede consumir En la noche Esto ya cuando me voy a dormir? No tenemos ninguna restricción En que sean por la noche Puede consumirlas Durante el día Pero las cantidades Deben ser menores Y si hay Hay frutas Que son más Alto su contenido De azúcar Y esas son las frutas Maduras ¿Verdad? Como el mango La papaya La sandía Son frutas Que son más dulces Pero no por eso Hay que dejarlas de comer Sino que hay Consumirlas En cantidades adecuadas Licencia Me llama la atención Este plato Porque esto es una referencia Como para decir Que esto es lo que debemos Consumir Nuestro grupo Los vegetales Las frutas Los carbohidratos Y las proteínas Pero este plato ¿Lo debo consumir Cada tiempo de comida? Cada tiempo de comida Y si se fija La mitad es de vegetales Y frutas Y esa no es nuestra dieta Normal Estamos consumiendo Más carbohidratos Y más proteínas Dobles carbohidratos A veces Así es Y todo frito También Entonces Nosotros recomendamos A que sea Una de las comidas Al día En su tiempo de comida Sea frita No todas Porque si no estamos Dándole a nuestro cuerpo Pues más grasa De la que no necesitamos Examen Páez Henry Ya O sea Aquí Tu plato Servite por favor Las proteínas Los carbohidratos Todo lo que vos comerías Vale Para un desayuno Para un almuerzo Ustedes piden Para un almuerzo Para un almuerzo Si Si me ponen todo esto Yo agarraría Ay las pupusas Pero digamos que yo lo tengo que pagar También Cuidando el bolsillo Sí cabal Agarraría pollo Sí Ajá Va dentro de las proteínas Aquí Muy bien Muy bien No cablo Partir por mi tausa Le pondría Frijoles 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 Aquí Ni modo Te va a tocar carbohidratos Ni modo Y Siguiendo los consejos Siendo como realmente soy Como realmente Como realmente soy Vamos a dar los consejos Después Entonces Espérense Entonces Vamos a agarrar Agarraría pollo y pescado A ver Agarraría macarrones Ay que rico Agarraría Híjole Frijoles también Hombre Queso y crema Pero no hay va Los vegetales y la fruta Así Ok O eso comería Ok Bueno la ensalada también Me la podría volar Frijoles En una sentada Yo le soy honesto Esta cantidad de comida Yo si me la voy Sí Yo si me la como Así Eso Quizás lo que quitaríamos Es la cantidad de carbohidratos Hoy voy yo Veamos Hoy le voy a enseñar Como desayuno yo Ay Así a lo que de verdad Yo desayuno honestamente Partámoslo en tres Alguna cosita de eso No Yo como Solo claras de huevo Y le voy a agregar Un poquito de espinaca Pero como no hay Le voy a poner ejotes Ok ¿Verdad? Pero solamente son las claras Y los ejotes Vaya Sí Y luego en el desayuno Ay no hay requesón Pero como requesón Dejamos de cuenta De caso que este es el requesón Y aguacate Este es mi desayuno Ok No carbohidratos No nada por el estilo Porque está bien pechita Claro que no Dígale que no Vaya Ese es mi desayuno Así como yo Yo la veo linda El vegetarianismo Hay quienes se hacen veganos También Así es ¿Hay algún problema El dejar de consumir carne? Fíjense que pues Problemas sí Podrían existir Necesitamos las proteínas Las proteínas Las proteínas de origen animal Entonces Sí está bien La gente que lo quiere hacer Pues está bien Pero sí podría llevar Problemas a futuro ¿Como qué cosas? Por ejemplo Acuérdense que las proteínas Son las que encargadas De hacer funcionar El De hacer funcionar El metabolismo De hacer funcionar Nuestro cuerpo Adecuadamente Entonces Sí Pudiese haber problemas Pero En las cantidades Adecuadas O podemos sustituirlo Usted me preguntaba ¿Cómo se puede sustituir? Utilizar los frijoles Es una buena fuente También en los vegetales También tenemos Proteínas Mínima cantidad Pero Sí se puede tomar en cuenta ¿Y qué hay De la carne O pollo De soya? Sí Es una muy buena opción Pero no es De origen animal O sea Eso es lo que quisiera aclararles Que la proteína En sí Es de origen animal Ese es en donde Encontramos una mejor Cantidad de proteína No en los vegetales No en los frijoles O sea Fíjese que yo ya tengo Más de un año De no consumir carne roja Ok Solo de pollo O blancas Y pescado Ajá Ah bueno Y de power ¿Hay algún problema con eso? ¿O es necesario que regrese a consumir carne roja? No Pues puede estar así Las carnes rojas lo que tienen es que Tienen una gran cantidad de hierro ¿Verdad? Entonces pudiese ser que hubiese una Una disminución Por ejemplo En la hemoglobina Pero sería Si está consumiendo también Las carnes blancas Pues no habría ningún problema Ok O los frijoles Que dicen que tienen hierro Así es Para comer frijoles Siempre Pero es tiempo prácticamente Así es Licenciada ¿Qué sucede con aquellas personas? Y le voy a preguntar esto Porque uno se aflige Porque va para viejo Entonces uno se aflige Cuando aquellas personas Padecen de la presión No pueden comer sal Así es ¿Qué recomendaciones se les da a ellos En cuanto a la alimentación? Ok La recomendación para el paciente Hipertenso O que tiene problemas Cardíacos también Es disminuir el consumo De grasas Disminuir el consumo De alimentos enlatados También Porque esos Pues son preservados ¿Verdad? Y tienen una gran cantidad De sodio para preservar Como el atún Como el atún Todos los alimentos enlatados También los embutidos No son adecuados Para el paciente hipertenso Porque la cantidad Que utilizo Para preservar esos alimentos Es mayor Entonces no es recomendado En estos pacientes Es recomendado comer Una gran cantidad De verduras y frutas Cinco verduras al día Para el paciente hipertenso Y es lo que menos hacemos O sea Nuestro plato en realidad Siendo sincero Del salvadoreño No es así Es todo lo contrario Más carbohidratos Más fritos Pero pues Estos espacios sirven Para que Concienticemos a la gente Del gran problema Que estamos teniendo Y les dicen Deme pupusas ¿Cuántas quieres? Tres Diez deme Tres Una empanada Y que es parte Del desayuno De todos los desayunos Creo yo que son parte De las pupusas Última pregunta Licenciada Pupusas De maíz O de arroz De queso De chicharrón O sea Revueltas O de frijol con queso O las locas ¿Cuál es la más saludable? No tenemos Ninguna Ambas son carbohidratos Ambas son carbohidratos Pues viví engañada Yo creí que las de queso De maíz Eran las más saludables No Las de queso Pues es que sí Es grasa Y más los carbohidratos Más el aceite Que ocupan Para freírlas Estamos Viviendo engañada Que me entierren parado Pero voy a seguir Comiendo pupusa También las pupusas Aunque me tengan a dieta No me van a hacer falta Aquí viene el día Nacional De la pupusa Bueno Licenciada Muchísimas gracias Ella es licenciada En nutrición Y dietética Si quiere consultar Con ella Está en el hospital Nacional San Rafael Lo puede hacer A través de facebook Que están como Hospital Nacional San Rafael Y en las otras redes También como Arroba HN San Rafael Licenciada Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por el espacio Y estamos a la orden Dentro del hospital Para todo el paciente Que lo necesita Perfecto Muchas gracias Oye Con esto nos vamos A una pequeña pausa Que es con nosotros Porque continuamos Con más Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Con el salvador 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 Es la alegría Brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar, 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 bailar Con tu revista cada día Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Compartir siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con el salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con el salvador Entonces mira Ya hay un lugar A donde fabrican No solo cantaritos Sino que fabrican Figuras Ni anonas Las alcancías Sino que para esta época Y ustedes me imagino Que en Casita Han ido a ese lugar Ya comienzan a fabricar También nacimientos De barro O sea Es la ciudad De barro ¿A dónde estamos hablando? A ver ¿Quién sabe? Obviamente Si lo vasco Exacto Mira y es que también Fíjate que Una de las maneras De cómo hacer el nacimiento Yo no sé si vos tenéis La oportunidad de hacer El nacimiento con tu mami Y con tus hermanos Nosotros poníamos Papel corrugado De Papel craft Corrugado Y lo poníamos así Hacíamos las montañas Y poníamos las cajas De zapatos Y poníamos el nacimiento Y también Se ponía la La serrín Y agarrabas un espejito El espejito Para el agua Y ponías como Refleando el agua Y las ovejitas Tomaban agua Ay sí me encanta ¿Cuáles son Las figuras Que no pueden hacer falta? Los pastorcitos Ajá Las ovejas Ajá Los ángeles Lo principal Ah José María El niño Dios El ángel Pero el niño Dios ¿Cuándo se pone? El puente A las doce El puente Ajá cabal Cabal Si no No Pero te hace falta Porque mucha gente Lo pone antes Sí pero por traiciones Lo pongo a las doce Y casi siempre La abuelita O la mamá La doña de la casa Lo pone Sí claro La maestrita Le puede tocar A ver ¿Cuál es la figura Que nos has dicho Que es emblemática En todo nacimiento? La estrella No La estrella se pone Se pone Se pone Pero no Los tres reyes magos Pero perdón Emblemática En el nacimiento En los nacimientos salvadoreños Pensad bien O sea Emblemático En los nacimientos salvadoreños O sea Están las figuras principales ¿Verdad? El niño Dios María José El burro El buey Los tres reyes magos Con su camello Con su camello Claro Claro Sí Ajá Ahí están los pastorcitos Las ovejas Pero ahí aquí en El Salvador Ocupamos una figura Y en todo nacimiento salvadoreño está Mejor vamos a ver El reportaje de Juaca Que se fue a Hilo Vasco Cuando regresemos A regresar Te digo cuál es Pésar A regresar Tal vez Tal vez aparecen El reportaje de Juan Carlos ¿No? Ay vos Piénsenlo Veamos el reportaje de Juan Carlos Y luego le cuento Soy originario de Hilo Vasco Bueno Resido en el extranjero Pero para mí es un orgullo Acercar esta entrevista Para hacer resaltar La belleza de mi pueblo Yo mi pueblo lo considero Como la cuna de la amistad Y la paz Con ese sentimiento Es conocido uno de los municipios Que además de su belleza Es uno de los principales Centros artesanales De El Salvador Y Centroamérica Imagínense Increíble Hilo Vasco Situado a 54 kilómetros De San Salvador Cuenta con una población De aproximadamente 71 mil hilovasquenses Se divide en 18 cantones Y 178 caseríos Aquí habitaron los Lencas Y es tierra de artesanos Pero también De personas creyentes A mi espalda La parroquia San Miguel Arcángel Cuyas fiestas patronales Se celebran del 20 Al 29 de septiembre Esta parroquia Fue considerada como tal Desde el año 1777 Imagínense cuánta historia Su diseño arquitectónico Está determinado Por la época colonial Su fachada Es de dos cuerpos En forma horizontal Y está formada Por una base Y un cuerpo central En su interior El templo presenta Una planta En forma de cruz latina Se demarca el espacio A través de tres naves Una central delimitada Por 24 pares de columnas Y arco de medio punto De sus naves laterales Esta parroquia Fue declarada En 1999 Monumento Nacional En la parte más alta Del municipio Se encuentra Otra iglesia parroquial Dedicada a la Virgen De los Desamparados Con un estilo De columnas rectangulares Ubicadas Frente al parque Con el mismo nombre Esta cuenta Con un bello retable En su altar mayor En su interior Al igual que en la parroquia San Miguel Arcángel Se encuentra Un púlpito antiguo Y aunque es más pequeña Que la iglesia central De esta ciudad Su diseño No deja de ser Muy impresionante Vaya municipio Tan cultural Pero su fuerte Lo vamos a conocer A continuación Esta es la avenida Carlos Bonilla O mejor conocida Como El Calvario Justamente aquí Es donde se concentra La mayoría de negocios De ventas de artesanía De cerámica Madera Y también Figuras de barro En sus calles Podré encontrar Variedad de tiendas Con cuatro tipos De cerámica Tradicional Popular Entre juguetes navideños Para la época Como San José La Virgen María La Mula El Buey Y los Reyes Magos Decorativa Toda clase de adornos Con diseños originales Y cerámica típica La que confecciona Los muñecos Y los adornos Que representan La naturaleza Y laboriosidad Del pueblo salvadoreño Y una de las figuras Más representativas De Hilo Vasco Son las famosas Sorpresas Pícaras Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí La actividad Alfarera De la ciudad A su vez Atrae una gran cantidad De turistas Tanto nacionales Como extranjeros Bonito Hay un clima muy bonito Una artesanilla Maravillosa Es la primera vez Que yo estoy aquí Y me encanta Me encantan las cosas Por aquí Desde el Salvador Mire ¿Me podría contar Que ha encontrado Usted de artesanías Que tipos hay? A mi me encantan Las cosas Como De cocina Los platos Tazas Muy colorido Me fascina Se dice que esta actividad Tiene origen En los años 1700 Y que se ha logrado Mantener hasta la época Imágenes Juan Baquerano Para Hola El Salvador Juan Celada Juan Carlos Muchísimas gracias Y saludos especiales Para la gente De Hilo Vasco ¿Verdad? Toda una tradición Una fuente de empleo Y es parte De la tradición De nuestro país Por cierto Hablando de gente De Hilo Vasco Quiero mandar saludos A la esposa Del señor alcalde De Zaragoza Que es de Hilo Vasco Y ella fue la que me regaló Otra anona Me fui para Zaragoza Y me regaló una anona Y me dice Nunca se me olvidará Así que saludos a ella Mira y este año Estuve en las fiestas patronales Ahí de Hilo Vasco Así que Ay de verdad Si solo puedo decir algo Que mujeres más hermosas Estén en Hilo Vasco La doctora de ayer Era de Hilo Vasco La doctora que vino ayer De Hilo Vasco también Bueno eso bien Cuálito bien Guapa Si saluda Porfirio Mercado Guapísimo No miren Nos fuimos al extremo Si no Ahí ya está Ricky Martin Estamos hablando de guapas De Porfirio Mercado Compañero Vamos a ir ahí Saluda a Porfirio Que todos los días Viaja desde Hilo Vasco Ahora bien No te me hagas el loco Cuál es el muñeco Que no puede faltar Dentro de un nacimiento Y siempre está Ahí apareció Ahí apareció Les voy a dar una pista Bueno no es el niño Dios O sea si está verdad Pero el que les estoy diciendo Es esa figura Que estoy pensando No es Jesús No es María No es José No es el buey No es el burro No es la estrella No es el ángel No son los tres reyes Más con sus camellos No son las ovejas No son los mariachis Hay algunos que ponen un policía Pero no tampoco Es que van poniendo de todos Es una figura emblemática Te voy a dar una pista Hasta Santa Claus De ahí dentro A ver si ponen a Santa Claus Te doy una pista Hace alusión A algunos tíos Bueno o al tío O al tío Un bolo Un bolo El borracho En todos los nacimientos salvadoreños Hay un borrachito por ahí Y si usted no lo tiene Hay que conseguirlo Porque ahí le ponen el borrachito No porque ya está el tío en vida Bueno tómale una foto a su tío Y lo ponen bien con sebollos Toma vida el muñeco Y lo pasan ahí A las dos en punto Pero bueno ¿Saben qué cosas no hay que comprar Para los nacimientos? ¿El qué? Le dicen el pellejo Le dicen ¿Cuál es? Fíjate que ese es como Es como un alga Un alga algo así Es como Ajá Es como una plantita Se me dio el nombre Ya me voy a acordar Pero que cubre los árboles Sí, ajá Entonces lo arrancan Para poderlo llevar Se ve bien bonito en el nacimiento Pero el problema es que Al quitarlo Estás dañando al árbol Entonces ese tipo de cosas No hay que comprarlo Se lo repito Pellejo Lo conocen así como pellejo Entonces eso no hay que comprarlo Porque dañamos el árbol Del cual se le quita Bueno, ahí están las recomendaciones Y también el borrachito Nunca me había sonado Pero hay que ponerlo No No te creo No, no Pero, pero Pero que te puedo decir Más adelante Vamos a continuar Con la familia De Teletón Que ya está aquí Junto a nosotros Henry Los influencers De influencers Los número uno Los VIP Los que están ahí Siempre pendientes De todo lo que pasa Y se han apoderado De todo en las redes sociales Así que más adelante Vamos a estar hablando Con ellos Pero mucha atención Le tenemos una buena noticia Oiga bien Las opciones De las canastas navideñas De Global Alimentos Serán un aliado De tu presupuesto Para la fiesta De fin de año Así es Cuenta con minicaja De 4.99 La canasta básica 6.99 Hay un especial También de 9.99 Y súper especial De 11.99 Premium De 13.99 Y la canasta VIP 17.99 Y la caja click 19.99 Todas incluyen Un bonito empaque Y también un envío Hasta la puerta De su casa Completamente gratis Es gratis Así que llama Ya al 23 19 17 45 O sea lo repito Oiga bien Para que haga su pedido 23 19 17 45 ¿Ya lo anotó? Sí 23 19 ¿Cuál era? 17 45 Así que ahí puede ser Sus pedidos Marcas Así como Arroz San Pedro Don Frijol Harina y leche Doña Blanca Kello's Calvo Y muchas más Son parte de todo El mágico sabor De las canastas navideñas De Global Alimentos Así es Jefe No ande corriendo No usted jefe Usted nos va a dar otros regalos ¿Te imaginas el regalo Que nos va a dar el jefe? Sí señor productor ¿Por qué no llama Global Alimentos Y nos regala una canastita? De egresados De cumpleaños En diciembre No, no, no No nos va a dar un solo regalo No Estamos hablando Desde fin de año La canasta Ah va de navidad Sí, sí El aguinaldo es aparte Sí No pues sí Ese es aparte Ese ya tiene dueño Y ya podemos negociar El regalo después Porque ya egresó Ya la muchachita Que futuramente se va a casar Que ese es otro regalo Para los coños También podemos negociar Pero eso lo vamos a negociar Más adelante Lo vamos a negociar Una canasta Mire Ya me globa el alimento Por favor Y no Mire Un buen regalito va La click La que La que trae ahí La caja súper bonita Porque es útil en la casa Hasta para guardar herramientas Granos básicos Te sirve Pues mira Me encanta Me encanta Ya ves Ya tenés como Son de amo de casa Me llega Me llega Vamos a hacer una pausa Y regresamos No, no, no Lo arruinás ya Vos sos el del nacimiento Siempre contigo Sonrisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Visitas especiales Aquí en la casa de Hola El Salvador Y es que tenemos A los influencers Teletón Le damos la bienvenida A Romina A Gabriela Y a Gabriel Doral Y a Dennis Rivera Por supuesto Chicos Bienvenidos Todo lo bueno regresa Todo lo bueno regresa Charanga Ringuin Garanga Romy Romy canta Romy ¿Quieres ver? ¿Te la podés o no te la podés? Enseñale a la gente Como por favor Gordo Súbale Enseñale a la gente Como lo haces Pues porque todos Queremos aprender Sí Romina Dale pues Ay Dios mío Dale pues Dale pues Sigue, sigue Ahí va, ahí va Ahí viene el coro Ahí va Vamos a hacer tu coro nosotros Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y como el baile ¿Y cómo el baile es Romy? Dale pues Dale pues Alí, dale a Romy Los influencers Toletón Chicos, bienvenidos Qué gusto tenerlos por acá Y los veo súper, súper animados Miren qué gran sonrisota ¿Por dónde comenzamos? Mira, ahí aquí Vamos a comenzar con Romy Ya que empezó a cantar ¿Cómo estás? Bienvenida Bien, aquí Que hoy no fue a clases Por venir ¡Mamá! Vaya cosa Sí Vámonos estos papás No fue a clases Por Hoy me tocó examen ¿Qué? Perdiste tu examen Sí, mañana me lo van a hacer ¿Y examen de qué? Lenguas y ciencia Me van a hacer Hagamos, hagámosle Una auto evaluación Vine a auto evaluación A la Romy Veamos cómo estás En Romy Véjate ¿Qué estás viendo vecino? ¿A qué grado vas? Segundo Ah, segundo ¿Y qué estás viendo en lenguaje? El lenguaje estoy viendo Son los lenguajes de las rimas De los poemas Como sonante, consonante y la libre En matemáticas La división que me está costando La multiplicación Está disfruta con eso Una pregunta difícil Pero de matemáticas vamos a hacer Esta es difícil Ni Albert Einstein pasó esta prueba Es cierto No, no la pasó Nosotros allá Teníamos una máquina al tiempo Y le fuimos a preguntar Y no me lo contestó Le dije Albert Einstein ¿Cuánto es uno más uno más uno? Y no me supo contestar Veinte me dijo Y yo no Albert Einstein Quédate mejor Nos vamos a regresar ¿Cuánto es? Y hoy te lo vamos a hacer a Romina ¿Cuánto es uno más uno más uno? Tres Uno Sí, Henry No me has olvidado Dos Tres Ah, pues sí No vaya así Mira, la división de uno O la división de dos De una De uno, ¿verdad? Sí, es un doblado Mira, entonces tenés examen de lenguaje Y saben que es lo chivo A través de las redes sociales De cada uno de ellos Ustedes van a poder conocer Un poquito más De lo que viven en el día a día Pero les cuento Que la Romy Tiene un nuevo integrante en la familia ¿Romy? Contanos ¿De quién se trata? ¿Qué hiciste en las redes sociales Como buena influencer? Eh, subí un video con un conejo Que me lo han regalado del colegio Me lo regalaron ¿Cómo se llama tu conejo? Bonnie, le he puesto ¿Bonnie? Sí, una encuesta hice Y Bonnie ganó Ay, qué lindo Estaba entre Kiwi y Bonnie Sí Entonces ganó Bonnie 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 Mira, así que hoy le decís Bonnie, Bonnie, Bonnie ¿Cómo box money? Bonnie Ay, Dios mío Pero también tenemos A nuestra super influencer Nuestra mamá influencer Pero veamos Veamos las redes sociales De Romina en línea Y ahí está todo lo que está subiendo Miren, todo el día a día Chibi Las clases Las actividades ¿A dónde anda? Estarizado divino Videos Miren, todo lo que está subiendo Miren, y aquí es importante También porque Romina está llevando a cabo Una campaña de sensibilización De lenguaje inclusivo Cosa que tenemos que ocupar En la actualidad Así que mucha atención con eso Para todas las personas En general, ¿verdad? Y para que lo tomemos en cuenta Bueno, ya está Gabriela Con nosotros también Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Bien, gracias a Dios ¿Quiénes andaban en la playa Hace poco? Nosotros Andamos vigilada, Gabriela La tenemos cortita, la Gabi Habíamos ido a perder A descansar Mira, contanos ¿Cómo es tu experiencia? Porque Gabi maneja Las redes O sus redes sociales De Gabriela y tuyas Y es que son Es una cuenta Para ustedes dos Y tu experiencia como mamá Bueno, mi experiencia como mamá Es una de las mejores cosas Que me ha pasado en la vida Me cambió la vida De una manera Que yo nunca me la imaginé Creo que Para mí Me mejoró la vida La verdad es que Me hizo más humana Me hizo más apática Me hizo una persona Más sensible A este tipo de situaciones ¿Verdad? Y me pone feliz La verdad Me he convertido En una mejor persona ¿Cómo te recibe la gente En las redes sociales? ¿Tiene mucha empatía contigo? ¿Cómo? Hay apoyo Hay apoyo Contanos ¿Cómo? Las seguidoras ¿Hay más mujeres que hombres? ¿Le mandan saludos al Gabo? Contanos Sí, hay más mujeres que hombres Quizás por Hay más mamitas Que se sienten como Quizás identificadas conmigo Que nos siguen más mamás Jóvenes Para nosotros es una aventura La verdad Un apoyo Un amor a Gabriel Que Súper agradecida En serio Mira ¿Qué tipo de contenido Publicas? Porque hay muchas personas Que a lo mejor No te siguen todavía Y les va a servir muchísimo Un poquito de todo Está lo del lenguaje inclusivo La educación inclusiva Un poquito de nuestro día a día Las terapias Fotos personales Así como Fuimos a la playa La foto chivísima Ay gracias Es que Pues él es bien lindo Ajá Un poquito de todo La verdad Más que todo Sobre las terapias de Gabriel De cuando vamos a Teletón Las terapias que recibe Sus terapias físicas Su duroterapia Ahorita le está viendo El micrófono Ajá Es que él también Quiere hablar Y un poquito de todo La verdad Qué bueno ¿No? Qué bueno Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y contarnos esa experiencia De verdad Pero queremos hablar Con Deniz también Claro Deniz que venía quejando Que el tráfico Qué bárbaro Yo vine igual Deniz ¿Cómo estás? Bienvenido Revaliente Nuestro valiente Contanos Bueno Muchas gracias Por la invitación Estamos muy alegres Que nos llegan La fuerza A nosotros Como influencia Y así Los amigos televidentes Puedan darse cuenta El día a día Que nosotros Hacemos El esfuerzo Para seguir adelante ¿Tú cuál es el contenido Deniz Que publicas En tus redes sociales? Bueno La verdad Mi deber Es Influenzar A las personas Que toman Conciencia En Nuestro Deber Por lo menos Pasando En la calle En Que una persona Nos ayude Todo eso Mi deber Es Que se cumpla La ley Para personas Con discapacidad Buenísimo Y es que saben A medida que ustedes Vayan conociendo Estamos a punto Ahí vamos a ver Las redes sociales De Deniz también Donde nos muestra Su terapia Nos muestra Su historia Donde Realmente Muchos Muchos Se dirán Bueno ¿Qué pasó Con Deniz? ¿Cuál es la historia De Deniz? Van a poder encontrar A través de las redes sociales También tu historia De lo que sucedió Del accidente Que tú tuviste Yo le digo que Deniz Es un superhéroe De la vida real Total Donde tenés que tomar Decisiones Sobre tu vida Tu cuerpo O la de alguien más Y yo le digo Deniz Si yo hubiese estado En tu posición Creo que Creo que no hubiese Tomado esa decisión Yo creo Y te felicito Contémosle a la gente Qué fue lo que pasó Para que digan Ay Por supuesto Que queremos Seguir a Deniz Si La verdad Como dice Mi compañero Este Es bien difícil Tomar una decisión En un abrir Y cerrar de ojos Por lo menos Yo me dirigí Para repartir Medicamentos En Santa Ana Andabas trabajando Sí Yo andaba laburando Y repartiendo Medicamentos Esa era mi labor Repartir medicamentos Y pues Dado caso Un microbus Me sacó De mi carril Y entonces Al esquivármelo Maniobré mal La verdad Que no pensé Lo menos Pensé Que iba a ocurrir Un accidente Verdad Entonces yo Me dirigía Hacia la parada de buses Con un microbus Con un microbus Me sacó Y entonces Al esquivarme Vi a los niños Que estaba en una prebus Entonces Por Yo pensé Mi hija Lo primero que hice Entonces Decidí bajarme Y no me di Y no me di La verdad La distancia Que tenía Hacia una Hacia el bus Que estaba Parqueado ahí Chocaste contra el bus Chocaste contra el bus Para aquellas personas Que se quedaron con esto Dennis iba manejando Y un automóvil Lo saca En el carril En el que iba Y él se dirigía Hacia una parada De autobuses A donde estaban Tres niños Dennis En cuestión Bueno Quizás ni un segundo Toma la decisión De antes De ocasionar Un problema Con esos niños Y de quitarles la vida Decide Pensando en su hija Decide Tener un accidente Y ser involucrado Él Y es por eso Que Dennis Es afectado Pasaste mucho tiempo En el hospital ¿Verdad? Después de eso Sí Pasé en coma Dos meses En coma La verdad Yo solo me acuerdo Un día antes Y después Pero el suceso Que pasé En el hospital No me recuerdo La verdad Mira Y hoy Es hermoso Poder ver tu historia Cómo estás evolucionando El apoyo de Teletón Esas Esas terapias Y ver Todo lo que realmente Realizan a través De las redes sociales Vos Los Gabos Aquí le digo Los Gabos Y la Romy Es fabuloso Y hoy Las redes sociales Están para eso Definitivamente Para impulsarlos Para ser más positivos Para poder invitar A la gente A que A que continúe Con su vida A pesar de cualquier Circunstancia de la vida Sí La verdad Gracias a Teletón Que nos brindó La ayuda En hacer Influencias Y así Este Transmitar Transmitirle A los amigos Televidentes Que El día a día Que nosotros Vamos Haciendo Como Influencias Teletón Exacto Bueno Y en cualquier Momento Podemos necesitar De Teletón De los servicios Y es por eso Que nos unimos Verdad Esperamos Que ustedes Se unan También Miren Yo creo Que en el caso De una mamá Necesitar Teletón La verdad Es un gran apoyo Verdad Desconocía lo que hacía Teletón Antes de tener a Gabriel Y llegar a Teletón Y que me recibieran Con las puertas abiertas Para nosotros Ha significado Bastante Todo lo que nosotros Hemos logrado Ahí Y lo que esperamos Lograr Es Motivador ¿Verdad? Y Nos gusta Enseñarle A la gente Mostrarle La realidad ¿Verdad? Porque La gente A veces Se deja llevar Por lo que Mulanito Le contó Y pues O por tal vez Alguna mala experiencia Alguna vez Que alguien Pudo llegar A tener Pero como Todos hemos tenido En cualquier lugar Una mala experiencia O algo Pero no por eso Va a determinar Todo el esfuerzo Que se hace Con miles de familias Siempre Si así Yo pongo Bastante De ejemplo El caso De Dennis Pues porque Un día Uno El otro día Uno no sabe Si va a necesitar Creo que La mayoría De las personas Que hablan De Teletón Quizás mal Es porque No han tenido La oportunidad Gracias a Dios ¿Verdad? De necesitar De los servicios De Teletón ¿Cuántas veces Saludad Gracias Saludad pues Solo a vos Te voy a hablar Decir hola pues Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Papacito ¿Cuántas veces A la semana Van a terapia? Vamos los martes Y viernes Vamos martes Por hidroterapia Y los viernes Vamos a física Grupal Individual Lenguaje Y Ocupacional Vamos toda la mañana Y los martes Vamos a hidroterapia En la tarde Buenísimo Romy Y vos ¿Y vos qué haces Allá en Teletón? Contale a la gente ¿Qué haces en Teletón? Bueno Aparte de pasar Chambreando Y molestando Y cantando Y bailando Eso sí Ajá Eso sí Ajá Pero lo que me ha ayudado De Teletón Fue que me recibió a mí Desde los dos años de nacida Y también De que Apoya a todo Necesitado Como Como aquí Como aquí Los tres influencers Y que sepan Todos los niños Con mi Con mi Misma condición De que a pesar de esto Podemos salir adelante Claro Contale a la gente Que vas a clases Vas al colegio ¿Qué querés hacer Cuando sea grande? Bueno Sí En estos días Ya voy a salir de clases Estoy en examen Me van a poner En tratados de reposición Ajá Ajá De reposición Ay Dios mío Mira Romy ¿Vas a pasar el grado? No sé Ajá Ajá ¿Pero por qué no sabes? No porque si salgo bien De la reposición Ahí sí me van a decir De que si voy a pasar O si no voy a pasar Pero sin estudiar Todo depende de la reposición Mira ¿Cuál es la materia Que más te cuesta? Ay matemática ¿Por qué? Es así La ti Mi maestra En lo único Que me hace que falle Es en división Y multiplicación Ay no te gusta Es difícil multiplicar No Solo Lo que me cuesta Es dividir Ay sí Me cuesta Hasta Hasta Que de eso De quitar Nos pone Que dice Cin No Uno menos cinco Yo Yo Ah pues Diez menos cinco Cinco Algo me cuesta ahí Te cuesta un poquito Bueno hay que estudiar Algo le cuesta ahí Sí algo te cuesta Pero mira Romy Hay que estudiar mucho Para seguir Creciendo en la vida ¿Oís? Te queremos contar algo La Anita Henry y yo Nos vamos a graduar Este año De la universidad Y Henry de su posgrado Henry este año Y nosotros el otro El otro Ajá O sea que Porque estudiamos O sea que Ya somos bien viejitos Treinta y tantos años Y todavía Seguimos estudiando Mira Solo ella Yo acabo de cumplir Doce años Romina ¿Cuántos años Crees que tenemos Nosotros? No sé Mira a la Anita ¿Cuántos años? Ella ya está viejita Sí, sí No Ana, ya Si la veo de unos Cuarenta No 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 Ya ves ¿Cuántos tienes? De veinte De veinte Jóven pues Y Georgina ¿Cuántos años tienes? La veo de unos No sé Unos Diemce ¿Quién? Y este jovencito Que ves aquí Este de aquí ¿Cuántos años tienes? Diecisiete Está en lo correcto Está en lo correcto Romina De quince años Yo odio Miren Denis quiere enviar un saludo Sí, Denis Bueno, la verdad Solamente a los amigos Televidentes Que nos sigan Nuestras redes sociales Yo sé que mi compañera Romina Le puede decir Sus redes sociales ¿Cuál es tu red? Romina 01 SB Romina 01 SB Yo ya te sigo Soy tu fan Y lo cabos Gabriela Dorat SB Ajá Bueno, y mi persona Denis Rivera SB También Buenísimo Mira Y es que vamos a conocer Mucho acerca De estos tres Influencers de Teletón Que nos encanta Realmente conocer Qué hacen Cuáles son Sus seguimientos Y la verdad Que como la familia De Red Salvador Año de Medios Estamos felices Chicos De poder ser parte De ustedes Y que ustedes Cada vez que vengan aquí O cada vez que nos escriban Se sientan en casa Así que de verdad Con todo el corazón Bueno, vamos a estar Este 22 y 23 Juntos por mucho El año pasado Romina Te quedaste Invitarnos a la Teletón Romina Ajá Invitarnos a la Teletón ¿Cuándo va a ser? El 22 y 23 de noviembre Estamos todos invitados Sí ¿Y qué va a haber, Romy? En Teletón ¿Qué pasa ese día? ¿Habrá música? No sabes ¿Y la Gaby sí sabe? Va a haber música Historia de vida Y sorpresa Ajá Y un día Es el cumpleaños de Dennis Dennis cumplió El 21 ¿Cuánto cumplís? Así es, sí ¿Cuánto cumplís vos? Adivine ¿Cumplís? Porque adivina, Romy Ya tenés una hija Ya O sea, que ya estás arriba A los 18 Ah, muy arriba Muy arriba Tenés 27 No No Este se ve 25 No, tenés más Más ¿Tenés 35? Sí, por ahí No, tampoco 31 31 Uno más 30 30 30 voy a cumplir Ah, 30 vas a cumplir Bienvenido a los 60 Entonces ¡Ey! Mira Dios mío Las frases de la Romy Las frases de la Romy Hashtag las frases de la Romy Mira, Dennis Te invito a que el 21 ¿Qué día cae el 21? Jueves 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 El 21 Se vengan para celebrarle el cumpleaños Antes de ustedes ir a la Teletón ¿Les parece? Te vamos a partir un pastel Gracias, la verdad La invitación Estamos muy agradecidos De igual manera Este día Por abrirnos la fuerza Y así transmitirles A nuestros amigos televidentes Que nos sigan En nuestras redes sociales Dennis Te vas a venir el 21 Porque hay que preparar esos motores Para el 22 y 23 Te venís el 21 de la mañana A celebrar en Televisión Nacional Tu cumpleaños Tus 30 años Y por supuesto Haciendo la invitación Para el 22 y 23 ¿Te parece? Sí Te vamos a partir ¿De qué te gusta el pastel a vos? Bueno, la verdad Caramelo Caramelo Ahorita lo vamos a notar Caramelo Re que apuntar Caramelo Y quiero ver ¿Tenés algún personaje favorito O algo así? No La verdad no No Bueno, más que todo Como enseñanza Mi familia Es lo único Ah, buenísimo Que son los que me han apoyado Durante mi proceso De rehabilitación Y mi estado En el hospital Sí, mira Dennis Hablando de eso Vi un video hace poco Que subiste en Instagram Lo estoy viendo De tu terapia Y fíjate que yo digo Que Álvaro Este Dennis Le está echando ganas Este Dennis Así que cada día va mejor Sí, fíjate que la verdad Más que todo Por el amor Que la familia Me tiene Que es solo uno a uno Para seguir adelante Sí, estuvieron este En mi red social Haciendo física Ahí, este En mi licenciada Este, Alcida Cruz Un saludo para ella Que ella se pone las pilas En mi tratamiento De física Porque Sí, gracias a Dios Ya logro Caminar Gracias a ella Mira Dennis Manejas También Vos manejas ¿Verdad? En serio Y mira Hay muchas personas Que dicen Ah, ha acoplado el carro No, Dennis maneja El carro O sea, tranquilo Entonces yo le dije Dennis, me vas a dar raya Algún día que me habías Caminado a una calle Le digo Sí, claro La verdad que mi familia Tenía temor Eso de manejar Yo le decía Yo porque Si yo no tuve Problemas Del accidente Me sacaron Y Y lo único Que decidí Es salvar La vida De esos niños Y por eso son un superhéroe Siempre te lo he dicho ¿Vis? El superhéroe Real Sí El superhéroe real La verdad que Que gracias a Dios Logro Logro mover Mis piernas Y mis manos Frenadas Aceleradas Sí Y mi familia Pensaba En comprarme Un vehículo Automático Pero la verdad Que ya probé También El vehículo De mi hermano Y no me gustó Para mí Dicen por ahí Que los que manejamos Automáticos Somos bien boyas Dicen que los que manejamos Automáticos Somos bien boyas Pero a saber La verdad que Es más Es más precaución En lo automático Porque Como uno tiene que ir Acelerando Poquito por poquito En cambio El estándar Usted lleva el control En su pierna Entonces O sea que estándar Manejamos Sí estándar Claro Pero manejo automático Fíjate Pero puedes manejar Estándar Sí Sí Pero manejo automático Georgina puedes manejar Estándar Por supuesto Si no tenemos licencia O ya se hacen Creo que ya puedes Tomar el examen Con automático Creo yo En mis tiempos No se podía En mis tiempos De 15 años Romeo La verdad que Para mi casa Tiene que ser De una licencia Especial Porque yo Tengo Viviana Pero tengo Tengo que Volver a hacerme Los exámenes Ah que bueno Ya cuando la saques Me da rey entonces Oís Gaby Decinos E invita A todos los salvadoreños A que se sumen También A estas redes sociales Y puedan ver El día a día De los chicos Pues los invitamos A que nos sigan En nuestras redes sociales Romina01SB Deniz RiveraSB Y Gabriela DoratSB Para que puedan Conocer Lo que es Hola Ahí está Un poquito Ahí estamos Para que Para que Para que Esas son Nuestras redes sociales Ahí está también Parte de Gabriel De Gabi De lo que vive Una mamá Que Que está Junto a este Papacito Como le digo yo Y que están Dándole juntos ¿Verdad? Y que están Dándolo todo Y también La Romy Romy Antes que nos veamos Hacernos invitación Decirle a todo La gente Que te sigan En las redes sociales Ya Si aparezco En Romina01SB Ahí llevo Como 20 O como 30 Publicaciones Ajá Y que te sigan Y que te sigan ¿Verdad? Sí Quiero ver ¿Cuántos tiene La Influencer De Influencers? Sí Porque no me acuerdo Contesté 1,790 1,790 Hasta Mira Hasta A mí Se emociona Ya Así que bueno Y ahí está Mira Ahí está Guau Romy Esa es la cuenta De Romina Así que usted Se puede ir En este momento Y seguir Esa es el mio Ese es el conejo Sí Ese es el conejo Esa Ahí está Qué lindo ¿Y qué color son las orejas? Son negras Sí ¿Y es grandote el conejo? Sí Casi como así Y pesa Sí Casi pesa Que a mí Bien algo loquito Se puso ya ¿Y qué come ese conejo? De todo Los zapatos Los cables De todo De todo Mira Ahí está Mira qué grandote Ese conejo Está lindísimo Ese conejo Mira Romy Lo vamos a conocer Saludos a toda la gente De San Vicente Que Romy es de San Vicente ¿Sos Vicentina? No ¿No sos de San Vicente? No De Y todos viendo Antes de ¿Qué? Cerca de San Vicente Ah Ay vaya Romina Henry no me cree Henry no me cree Allí están los papás de Romina ¿Qué? Cuando salís de San Vicente ¿Qué vas a encontrar en las calles Aparte de las carnitas? Cafetería Cafetería Vaya Ajá Dulce típico Es que les voy a ser honesto Hay unos Yo he visto ventas De jugo de caña La caña No te creen Algunos de esos Venden como los dulcitos Pero no es lo principal Que se ve Es que no me cree a mí Por eso Pero usted sí me cree Venden bastantes dulces En la casa En Santo Domingo de Guzmán No en la principal No sí En la principal Creo que voy a dar una vuelta Por allá No le creo Ya ves Tenés que ir Comprar dulces Y bueno A la próxima Me traes canillita Romy Oíste cuando vengas para acá Pero bueno Con buena música Con esta súper canción De Todo lo Bueno Te regresa Recuerde Usted puede utilizar El hashtag Todo lo Bueno Te regresa Y ahí va a poder encontrar Las publicaciones De los tres Siga a Arroba Teletón SV En Instagram Y también a través De las redes sociales En diferentes plataformas Facebook Y en Twitter Para poder estar conectados Y poder hablar Con los chicos Con los influencers Gracias por venir Gracias por estar aquí Gracias por venir Nos vemos el 21 El 21 Nos vemos todos el 21 Aquí vamos a armar la pared Teletón Una pre-fiesta Los Astros Astros Bueno Y con buena música De Todo lo Bueno Te regresa Romina Canta Vas a cantar otra vez Ay Dios mío Te vamos a hacer un eslogan Que dice Ay Dios mío Romina ¿Sabes qué? Mejor manda una pausa comercial En aquella cámara Que está allá Mira Y sigamos a la pausa comercial Decide Vamos a la pausa comercial Siempre contigo está Nuestra señal De todo tiempo Con Hola el Salvador Hola el Salvador Va con Hola Es alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Y bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Un partir Siempre en nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola el Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola el Salvador Por El Salvador Amanda Porque Al Salvador Y en todo tiempo Sintonía Y en todo tiempo Y en todo momento Sonido Para El Salvador Hola el Salvador Tu día y tu corazón, un partido y siempre en nuestra amistad, contagiémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con el Salvador. Siempre contigo está nuestra señal, y en todo tiempo con el Salvador. Todos los días tenemos muchas actividades, tenemos a veces una agenda bien apretada, pero a veces no es el tiempo lo que nos afecta, sino el estrés que nos da cada una de esas actividades. El tráfico en el cual tenemos que pasar, o a veces al relacionarnos con otras personas, nos genera un poco de estrés. Y hoy vamos a estar hablando de eso, mucha atención, nos acompaña la doctora Marina Ventura, ella es de clínica y ambulancia FastCures. Bienvenida, qué gusto tener nuevamente por acá. Muchas gracias, este tema es súper importante porque nos compete a todos. Lastimosamente ahora también los niños y adolescentes están sufriendo de mucho estrés, y esto es súper importante que nosotros podamos identificar cuáles son esos momentos o esos factores que nos pueden desencadenar un estrés que puede volverse un problema más complicado más adelante y afectarnos nuestros órganos internos para poder en ese momento comenzar a controlarlos de manera natural. ¿Pero qué es estrés? Bueno, el estrés es cuando yo tengo un factor que me agota mis recursos. Por ejemplo, un factor que me agota mi tolerancia, mi paz, mi descanso, el factor que agota mi paciencia. Por ejemplo, en casos del trabajo, las metas de venta, ahorita vamos comenzando un mes, así que en el trabajo quizás con las metas y las ventas no es tanto, pero a final de mes ese es un factor desencadenante de estrés muy fuerte. Al mismo tiempo que se agotan mis recursos, mi paciencia, mi tolerancia, los recursos emocionales, también se comienzan a agotar los recursos físicos. Esos antioxidantes se comienzan a acumular radicales libres, comenzamos a envejecer más rápido, se dañan los órganos, principalmente el hígado, el corazón, las arterias, el riñón y el cerebro. Por eso comenzamos a tener subidas de la presión arterial, de repente se nos hormiguean, tenemos tics, tenemos dolores de cabeza, comenzamos con los dolores de cuello, de hombros, de espalda. Y entonces esto ya son síntomas que nuestro cuerpo nos está pidiendo auxilio. El cuerpo nos está diciendo, se han agotado mis recursos de autocenarme, de autorecuperarme y necesito ayuda. Entonces debemos de poder reconocer realmente cuándo se agotaron estos recursos en mi cuerpo para poder comenzar a brindarle el soporte y apoyo nutricional que nuestro sistema nervioso necesita. Doctora, pero muchas veces buscamos algunas opciones para aliviar el estrés, que no es suficiente. Porque le dicen a uno, escucha música, la música que te guste. Pero uno tiene tantos problemas o anda tan agobiado que no es suficiente. Le dicen, andate de vacaciones. Y a veces no se puede ir de vacaciones. Y es necesario algo. ¿Cuál es la recomendación que nos trae este día? Mucha atención en casita, porque a veces no hayamos que tomar porque no hemos consultado con algún médico. Bueno, nosotros tenemos aquí a la doctora que nos va a decir cuál es la recomendación de este día para que usted se pueda liberar del estrés. Bueno, lo primero y lo más importante es poder identificar estos síntomas. Y también poder identificar en qué momento se me vuelve ansiedad. Cuando yo ya no tengo el factor, por ejemplo, ahorita que ya cerró el mes, yo ya terminé mi mes y estoy comenzando uno nuevo. Ahorita yo no tengo encima una meta. Voy comenzando, voy caminando. Pero siempre tengo esos síntomas. Comienzan las palpitaciones. Entonces, empeora el tic y comienza el insomnio. Ahí es donde yo puedo identificar que comienza la ansiedad. Y en la ansiedad, esto ya necesita acudir realmente con un médico especialista. Ahora, en el momento en que yo comienzo con los primeros síntomas del estrés, yo puedo tener cierto apoyo y cierta ayuda, que es con el consejo que yo les traigo en este momento. Número uno, debemos de tomar abundante agua, porque solo tomando agua vamos a eliminar las toxinas que se generan por el estrés. Y no nos gusta tomar agua. Ay, sí, porque nos preferimos la soda o los jugos y los frescos. Ahora, súper importante, además del agua, es hacer un poquito de ejercicio. 15 minutos, por lo menos una vez al día, nos ayuda a liberar también toxinas y a relajar los músculos. Y número tres, que es la recomendación primordial de este día, es un producto llamado Nervitran. Nervitran es un producto tranquilizante natural, 100% a base de plantas. Es un producto que cuenta con la calidad y el respaldo de laboratorios suizos. Este producto Nervitran tiene dos presentaciones. Una es en gotas y el otro es en tabletas. Las gotas y las tabletas contienen casi los mismos componentes, y entre ellos está lúpulo, valeriana, pasiflora. Las tabletas cuentan con anís. ¿Por qué las tabletas cuentan con anís? Porque hay personas que su estrés se va al colon. Eso es súper importante. Se sufren de mucha colitis, de posiciones diarreicas, dolores, el colon inflamado, de repente mucho estreñimiento, y eso está asociado a los cambios de estrés. Bueno, pues, Nervitran, cuando estamos en proceso de estrés, en ese momento de angustia, de palpitaciones, en ese momento yo tomo una tableta tres veces al día, o sea, con cada comida, y me tomo una Nervitran. Y cuando son gotas, son de 10 a 20 gotas, dependiendo del estado de estrés que yo manejo. La de la noche, yo siempre la recomiendo tomarla justo cuando ya me voy a acostar, ya me cepillé los dientes, ya fui al baño, ahorita ya me voy a acostar. En ese momento, con un poquito de agua, me tomo mi Nervitran, y eso me va a ayudar a que mi noche sea más reparadora, a que mis órganos puedan obtener suficiente oxígeno, a que los músculos relajen, y a que llegue más beneficio de multivitamines y nutrientes del día a mi cerebro. Entonces, es súper importante, Nervitran no es para conciliar el sueño, es una pastilla que usted se la toma y anda como borrachito, que no sabe cómo poderse de pie. Nervitran es un tranquilizante, que a medida va controlando el estrés a nivel del cerebro, mejorando la oxigenación, usted va a poder conciliar el sueño de manera natural. Eso quiere decir que no le va a crear hábitos ni dependencia. Una vez ha pasado el momento crítico del estrés, usted puede quedarse tomando Nervitran de manera de mantenimiento, solo por las noches. Y una vez regresa de nuevo el estrés, lo puedo tomar tres veces al día. ¿Para quién es recomendable, doctora? De hecho, Nervitran es recomendable para todos, lo puede tomar el hipertenso, el diabético, el abuelito, lo puede tomar pacientes que han perdido a un familiar. Tenemos momentos críticos en la vida de todas las familias, en el que perdemos a veces a algún miembro de nuestra familia, causando una enfermedad crónica, y en ese momento Nervitran es un gran aliado. Entonces, también lo pueden ocupar los niños. Por ejemplo, tenemos casos de niños 5 o 6 años que han perdido a sus abuelos, que son con los que vivían, que eran los que los cuidaban, el divorcio, la separación de los padres, niños que sufren bullying en la escuela, que a veces necesitan un poco de soporte, están muy inquietos. Entonces, para los niños de 5 a 12 años, 5 a 10 gotitas, una o dos veces en el día, les ayuda a tranquilizarse de manera natural. Son las gotas, se diluyen en un poquito de agua. En el momento crítico, después de una muerte de un abuelito, un familiar, pues en ese momento le podemos recomendar a los niños. En los niños yo les recomiendo utilizarlos por 10 días. En los adultos sí lo podemos utilizar el tiempo que sea totalmente necesario. Doctora, ¿hay algo aquí en las indicaciones que me llaman mucho la atención? Claro que sí. Trastornos nerviosos debido a la menopausia. Esto es súper importante. La verdad es que en esta etapa, tanto mujeres como hombres, porque los hombres sufren la andropausia, tienen cambios de humor, están muy susceptibles, irritables, una mala mirada y se dispararon las hormonas y comienza el estrés, comienza la calidad de vida de pareja a empeorar a una persona demasiado sensible. Entonces, antes yo les decía, mira, levántame eso y ahora yo me siento ofendida o me siento triste o ando llorando o me siento demasiado irritable. En esos momentos, Nervitran es un gran aliado para la pareja y yo les recomiendo que en ese momento lo consumen los dos, por lo menos el caballero de mantenimiento por la noche y ella por tres veces al día durante el día para poder modular los trastornos de humor, ansiedad, que generan los cambios hormonales, generan realmente mucho estrés y esto debe de hacerlo en pareja. Es súper importante porque también afecta a los hijos, no solamente afecta en el trabajo, a la pareja, sino que también se ven involucrados los niños. Entonces, hay que apoyarles y hay que darle soporte a la mamá y al papá. Perfecto. Y en este momento abrimos el número de teléfono en el estudio para que nos llame. Si se quiere ganar Nervitran, en este momento se lo vamos a dar. 2560-1277. Si usted puso atención a la entrevista que estuvimos haciendo acá con la doctora hablando sobre Nervitran, aquí le vamos a hacer una pregunta. Si usted la contesta correctamente, se lleva producto. ¿Qué presentación le vamos a obsequiar, doctora? La que él gusta, la que él escoja. Traigo tabletas y gotas. Ah, perfecto. Muy bien, ahí lo tienen. Gracias a Nervitran vamos a regalar entonces ya sea las gotas o las tabletas. Llámanos en este momento 2560-1277 para que se lo puedan llevar. Doctora, ¿lo puedo comprar en cualquier establecimiento? Claro que sí. En toda la farmacia de prestigio contamos con esta presentación. Las dos pueden adquirirlo. No necesita receta especial pero siempre importante y recordarles que cuando esto se nos vuelve demasiado crónico yo ya accedí a ayuda y esto sobrepasa mi límite, está afectando mis órganos, de repente se me sube ya la presión arterial o los dolores de cabeza no sé, es súper importante poder acudir a un chequeo completo para ver de que estos radicales libres y toxinas que se acumulan por el estrés no me estén dañando los órganos. Por lo tanto, yo debo realizarme un chequeo anual. Entonces, los invito a que puedan hacerlo. Ya tenemos llamada. Ah, claro que sí. Marta Monterrosa. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo está Marta? Bien. Muy bien por acá. Ansioso de saludarla a usted. ¿Desde dónde nos llama? Ciudad Delgado. Ciudad Delgado. ¿Cómo está el clima por allá? Bien. Bien, bien. Caluroso. Caluroso. Caluroso, dice. Mira, ¿cómo se están comportando ahí los amigos de la Ruta 4? ¿Manejan con calidad? La verdad, igual que la Ruta 4 va a estar. Tenemos un poquito de problemas con el audio, Martita. Le vamos a hacer la pregunta ya de una sola vez. Oye, ojalá que la escuchemos bien. Marta, ¿cómo se llama este producto maravilloso que sirve para controlar el estrés y la ansiedad? Y además de eso, me va a decir en qué presentaciones viene. Dos preguntas. ¿Cómo se llama? Nervitrán. Nervitrán. Muy bien. ¿Y cuáles son las dos presentaciones? En gotitas. ¿En gotas? ¿En gotas, sí? Sí, sí, sí. En tabletas. Perfecto, ahí lo tiene. Marta, ¿cuál quiere? ¿Quiere gotas o quiere tabletas? Tabletas. Muy bien. Quiere ese línea, le toman sus datos. Muchas felicidades. Ahí lo tiene. Doctora, nuevamente la invitación para aquellas personas que puedan utilizar Nervitrán para que dejen de sufrir tanto con el estrés y que se cuiden además. La verdad es que es súper importante la prevención siempre es más económica, es menos dolorosa y es mucho más fácil. Entonces, los invito a que tomen prevención con Nervitrán para poder controlar el estrés de manera natural. Ahora, súper importante, ya sabemos que si se nos sobrepasa los momentos de estrés y yo estoy bajo demasiada ansiedad y estoy teniendo daño a mis órganos blancos en mi cuerpo, estoy teniendo problemas de hipertensión o de subidas de azúcar en la sangre, pues yo le recomiendo hacerse su chequeo con nosotros en Clínicas y Ambulancias Fásquez. Con mi persona, les dejo el número por si les interesa realizar una cita, es el 2131-1832, se los repito, 2131-1832 en Clínicas y Ambulancias Fásquez en Colonia Escalón. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y espero que les sirvan estos tips. Ok, nos vamos a una pausa y volvemos. Continuamos con más de Hola El Salvador, vamos a tocar un tema bastante especial que son los derechos de la niñez, para eso le damos la bienvenida a Carlos Flores, él es especialista de protección de los derechos de la niñez y también a Guillermo Cortés que es coordinador de comunicaciones de Aldeas Infantiles SOS. ¿Cómo están? Gracias por venir. Años de no verlos. Sí, bueno, muy contento de estar aquí nuevamente, buenos días a toda la audiencia, a ustedes también y gracias por la invitación. Hablemos sobre qué es un derecho, en qué consiste un derecho. Principalmente un derecho es un atributo que nace la persona, un atributo inherente a la persona humana que fundamentados en los principios de dignidad, libertad e igualdad se reafirman ante el poder. Los derechos fundamentales que están suscritos en la Constitución más los derechos humanos que tienen que ver con toda la doctrina nacional e internacional de derechos humanos que promueve el desarrollo pleno de la persona, de la protección, al desarrollo, a la educación, al acceso a justicia, al acceso a la salud, etcétera. ¿Cómo podemos en este caso velar por los derechos de los niños? Pues los estados estamos obligados a dar cumplimiento y a generar garantías de protección hacia los derechos a través de toda la institucionalidad del estado, a través de todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que promueven el trabajo de protección, es decir, a partir de un trabajo en conjunto, uniéndonos todos para proteger los derechos humanos de todas las personas, no solamente de las niñas y los niños, sino los derechos de mujeres, los derechos de las personas, los derechos, porque sobre la base de la igualdad, los derechos de las poblaciones vulnerables, como población LGBTI, como población de la tercera edad, etcétera. Los derechos humanos son para todas y todos. Guillermo, y el DEAS infantiles, eso es, también vela por los derechos de la niñez. Comentanos un poquito acerca del trabajo que realiza. Bueno, primero, ALDEAS INFANTILES trabaja por el derecho de las niñas y niños a vivir en familia, pero eso también genera un, estamos generando un entorno protector ante los niños y niñas. Entonces, ALDEAS INFANTILES no solo trabaja para prevenir la pérdida del cuidado familiar, también trabaja para promover y garantizar los derechos de los niños y niñas. Para esto, nosotros, el día de ayer, nosotros, aprovechando, el día de ayer nos pronunciamos como ALDEAS INFANTILES y parte de las organizaciones que se llaman ALDEAS UNIENDO FUERZAS para rechazar la resolución al fallo del magistrado, del fallo a favor del magistrado por el abuso que hubo de una niña de 10 años. En esas organizaciones como UNIENDO FUERZAS nos unimos el día de ayer para promover esto. que son Plan Internacional, World Vision, ALDEAS, EDUCO, Save the Children, Tierra de Hombres. Y pues, nosotros como ALDEAS también promovemos estos espacios para incluso dar una voz, actuar a favor de las niñas. También como ALDEAS INFANTILES nosotros promovemos los derechos de las niñas y niños a nuestros participantes y a todas las personas porque, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es motivamos la participación de las niñas. Entonces, tratamos de empoderar a los niños y niñas con los derechos de ellos para que sean respetados y las niñas y niñas pueden decir no. ¿Cómo nos cala, Carlos? O sea, ¿cómo hacemos para que este tipo de temas nos cale hoy en el 2019? Es lastimoso y es triste saber que estamos en un tiempo que para muchas cosas somos de primer mundo y para las cosas que llevan a justicia y muchas cosas más estamos más obsoletos que cualquier dinosaurio. Entonces, ¿cómo lo hacemos valer nosotros desde nuestras trincheras, desde nuestras casas, desde nuestros hogares valer el derecho de los niños de vivir en familia, por ejemplo? Bueno, quizás primero la pregunta tuya es dramática pero cuando es de cómo nos cala hay que entender esta coyuntura que quizás no tiene antecedentes y a todos nos ha tomado por sorpresa una resolución que principalmente tiene matices de que está favoreciendo a la persona posiblemente vulneradora o vulnerador. Esto genera un debate, un debate alrededor de cuál es la interpretación normativa que se ha tomado del operador de justicia y ha abierto un debate social un debate enfocado en lo jurídico pero también hay una dimensión moral y hay una dimensión social que está comprometida que es la que te mueve a ti que es la que nos mueve a todos que es la que movió la movilización ayer de todas las organizaciones porque realmente pareciera que es un retroceso a todo el avance que se ha tenido en materia de normativa en materia de compromisos que el Estado ha asumido a través de convenios con otros países con la Organización de Naciones Unidas en favor de la infancia entonces ¿de qué nos sirve que estamos a punto y el 20 de noviembre vamos a tener 30 años de tener una convención de derechos de niñez y adolescencia? Tenemos tres protocolos facultativos tenemos 26 observaciones generales tenemos seis observaciones finales del Comité de Derechos del Niño para El Salvador y todavía todo este conjunto de normas más las normas especializadas de derechos de infancia en El Salvador no han logrado permear la administración de justicia que debería de orientarse por los principios nacionales e internacionales de derechos humanos y aplicar la justicia a favor de la infancia es un claro retroceso nos preocupa como organización como bien nos decía Guillermo somos una organización que conglomera todas las organizaciones de protecciones de infancia uniendo fuerzas para poner fin a la violencia contra la niñez ojo que este también este debate pone en evidencia algo que es fundamental se piensa que el vulnerador está en la casa y es cierto muchas veces el vulnerador está en la casa nosotros el año pasado solo en cifras oficiales se cerraron con 10.030 denuncias de vulneraciones en el año y muchas y muchas y muchas de estas al derecho de la integridad el derecho a la integridad de la niña y el niño que comprende la integridad sexual de estos hay 2.461 que tienen que ver con violencia denunciada hacia la integridad sexual es decir casi 7 niñas y niños por día incluyendo sábado y domingo incluyendo días de azueta entonces estos son los casos que llegan al sistema más estudios de la Cepal dicen que solamente uno de cada cuatro niñas y niños o cuatro personas que son vulneradas pone la denuncia es decir que hay un subregistro de tres personas que sufren violencia y no llegan a los sistemas de protección entonces nos preocupa a todas y todos nos preocupa que como país después de todas estas normativas sigamos teniendo un contexto donde las niñas y los niños no pueden salir a jugar porque cualquiera puede pasar y los toca o sea cualquier persona puede pasar y los toca y el mensaje social que estamos enviando es tocala porque no es delito tocala porque no es delito puedes tocarla porque es una falta y la falta con un par de días o para gente que tiene dinero a lo mejor no le asusta mucho entonces es una situación que nos preocupa como organización que protegemos infancia que trabajamos por fortalecer a las familias para que se conviertan como bien lo ocultaba Guillermo en un entorno protector por supuesto que nos preocupa y no estamos solo nosotras aquí estamos todas las organizaciones todas las organizaciones que convocó a una causa justa una lucha solidaria porque está focalizando a una de las poblaciones más vulnerables que es la niñez es la infancia atrás de cada vulneración hay un ejercicio de poder de una persona que se siente en poder y vulnera a alguien que está inmediatamente digamos en una posición inferior o en desventaja que el poder por eso la definición es atributos inherentes a la persona humana que fundamentados en los principios de dignidad libertad e igualdad se reafirman ante el poder pero aquí vemos que la institucionalidad debería de responder a favor de la infancia a favor de la población vulnerable y en este caso pareciera que no es así y como afecta también a la víctima como afecta al niño y a la niña ese es el punto también que hay que reflexionar es decir todo el debate se abrió alrededor de la interpretación de la norma jurídica que si es delito es falta y está bien es delito y debemos de decirlo así es delito tocar niña si es delito si es delito tocar niña si es delito y este es un mensaje para cualquier persona que lo está haciendo que tarde o temprano esta niña o este niño va a crecer y va a hablar y los sistemas deberían de activarse debería el primer derecho de las víctimas estar reconocida como tal el segundo derecho de las víctimas es ser tratada dignamente cálidamente es creerle a la persona independientemente si es niño o mujer es decir es creerle porque ese es un derecho de las víctimas lo segundo es que el sistema se active y dé una respuesta sencilla y rápida pero lo que tú acabas de decir es fundamental como estamos atendiendo el impacto moral y el impacto social en la niña en su familia principalmente cuando entendemos que además de su condición de ser una niña digamos de su vulnerabilidad por ser una niña por ser menor de edad podemos sumarle otro contexto que vive en un lugar no sabemos su condición socioeconómica en la condición de mujer y estos son agravantes que deben de orientar la interpretación normativa en favor del interés superior de la niña y la niña el interés superior lo dice claramente se debe de aplicar la norma que mejor favorezca no la que más favorezca al vulnerador al posible vulnerador y este es un tema muy extenso que realmente es es sensible es sensible porque llena de mucho coraje a muchas personas y por eso el día de ayer muchos también salieron a poder realizar la manifestación como ustedes también hicieron y estuvieron ahí presentes pero como nosotros como padres de familia como cuidamos y velamos por esos derechos debemos de tener una vigilancia permanente porque Carlos estamos viendo entonces que esto no está siendo respetado estamos viendo que no se está velando por los derechos del el estado no vela por los derechos de los niños claro y de los que no tiene consecuencias cuando debería de tener consecuencias como nosotros a manera independiente velamos por ellos velamos por esto y podemos hacerlo bueno primero entendiendo que la familia tiene una corresponsabilidad en el cumplimiento es decir la familia el estado y la sociedad juntos debemos de proteger a la infancia debemos primero de despertar conciencia sobre la vulnerabilidad en que se encuentran nuestras niñas y nuestros niños y no dejarlos solas no dejarlos solos atenderlos estar cerca de ellos estar pendiente entender que el contexto social ha cambiado y que nosotros debemos de mantener una vigilancia permanente con quien ellas y ellos están en que momento están jugando la vigilancia que debemos de tener cuando las niñas y los niños están en un parque porque eso sucedía en un parque porque obviamente estamos hablando de que lo ideal sería sabemos de que nuestros hijos están jugando en el parque y todo está bien pero como no vivimos en el cielo como digo yo hay que estar encima lastimosamente estamos en un país donde si tenemos que estar encima entonces aparte de cuidarlos de verlos que pasa en las instituciones por ejemplo cuando se van a las escuelas o a los colegios que preguntas asertivas debemos de hacer con nuestros hijos para que ellos puedan tener esa comunicación con nosotros y poder decirle mami papi fíjate que esto pasó y esto y esto no me gustó me sentí incómodo un compañerito como podemos hacer esas preguntas asertivas ya que tú trabajas mucho en la calle iba a decir pues en el terreno de juego en la comunidad con las personas sí primero es que ellos si nosotros hemos logrado que la niñez confíe en nosotros y partir de la confianza del respeto y del amor ellos deben de conocer cuáles son las rutas que deben de seguir cuando se sienten vulnerados cuando algo les afecta lo primero que tienen que saber es que pueden llegar a nosotros es decir si sus papás o sus papás saber de que ellos pueden llegar a nosotros y eso es el resultado de la confianza que les vamos a creer exacto que les vamos a creer que somos un entorno efectivo y protector es decir que ellos sienten que pueden acudir a nosotros que si algo les afecta nos lo pueden contar para eso es necesario que el niño crezca en un entorno donde se siente primero seguro segundo amado tercero respetado entonces si hemos logrado esos tres elementos fácilmente vamos a partir de la entrega el niño se debe entregar y desde la entrega podemos hacer y podemos educar con amor sin llegar a la violencia y podemos estar pendientes de lo que le sucede vemos que un niño está en su cotidianidad y de repente ese niño ya no se está interactuando con los demás esa es una condición de alerta que debemos de atender y eso te quería preguntar Carlos Guillermo también es bien importante porque nuestra realidad a veces los papás tenemos que dejar a nuestros hijos solos todo el día con alguien cuidándolos quizás con el vecino porque es nuestra realidad porque tenemos que trabajar tenemos que llevar el sustento a la casa ¿cómo puedo yo saber las señales de alerta de que mi hijo mi niña está siendo abusada? cuando tú ves un comportamiento que es atípico al de la cotidianidad es una situación de alerta el niño se cayó el niño no está interactuando el niño bajó en su rendimiento académico el niño no te mira los ojos ahí hay una situación de alerta y que debes de atender es decir ¿qué pasa? ¿ha pasado algo? hay que acercarnos debemos de partir del diálogo constante y permanente de un diálogo seguro no un diálogo amenazante sino estar con el niño partir de una conversación hasta del silencio el silencio comunica pero por supuesto que para eso es necesario que el adulto o la adulta esté consciente del riesgo en que la niña o el niño se puede encontrar entonces y en la medida que le dedique tiempo tiempo de calidad no pasar todo el día porque puedes pasar todo el día con la niña y el niño y pasar una situación de vulneración frente a tus ojos sino más bien un tiempo de calidad donde existe esa confianza y esa comunicación luego lo otro que a las niñas y los niños de acuerdo a su edad de desarrollo debemos hablarles de tipos de violencia de cuando una persona le puede estar haciendo un daño de que las personas no la pueden tocar en la calle no la pueden amenazar porque esos son tipos de violencia que las niñas y los niños deben aprender a reconocer pero además de esos tipos de violencia deben aprender a reconocer rutas de denuncia uno es el hogar pero otro también es el maestro o la maestra la policía es decir que la niña o el niño cuando está afectado por una situación no se quede callado porque la gran situación es que la persona vulneradora utiliza el miedo como mecanismo de control entonces la niña y el niño no dice porque tiene miedo a que le hagan un daño entonces debemos de partir de esa conversación hablar de los riesgos debemos de establecer esos patrones de confianza con ellas y ellos para que a la hora de que enfrenten una situación o alguien les esté amenazando ellos puedan reaccionar y ellos puedan también desarrollar factores de autoprotección porque no vamos a estar nunca no vamos a estar siempre detrás de ellos porque ellos también necesitan autonomía y independencia pero en la medida en que hemos desarrollado factores de autoprotección ante una persona que les ante una situación amenazante ellos van a poder decir no y este es el gran trabajo que estamos promoviendo con aldeas infantiles y con todas las organizaciones es decir empoderar a las niñas y a las familias para que puedan convertirse en un entorno ¿cuál podría ser entonces tu mensaje para cerrar para todos los salvadoreños y también contarnos cuáles son las redes sociales de este por favor bueno nos pueden buscar en redes sociales como aldeas de suez de el salvador y en instagram como aldeas de el salvador pueden buscarnos también en nuestra página web aldeas de suez punto org punto cb y pues y mencionar que si tocar a una niña si es un delito definitivamente yo también me sumo a ese mensaje Guillermo si tocar a la niñez a una niña o niña es delito a la niñez también enviarle un mensaje que deben de comunicar deben de confiar en sus papás en sus maestros nadie les puede tocar su cuerpo nadie les puede hacer daño nadie les puede amenazar hay organizaciones que estamos trabajando por la protección de la infancia hay que enseñarles a denunciar exacto entonces y a las personas que quieran hacerle daño a la niñez tarde o temprano la justicia se debe aplicar y la justicia debe aplicarse a favor de la niñez debemos de seguir aprovechando siempre en los espacios para poder unirnos unirnos en favor de la protección de la infancia y bueno quedamos también nosotros en apertura como organización comprometida por los derechos de la niñez en poder asesorar en poder orientar tanto instituciones públicas como privadas para convertir una red una red de protección una gran alianza nacional en favor de los derechos de la infancia e incidir para cambiar las políticas públicas a favor de la niñez muchísimas gracias de verdad que bueno es un tema súper interesante si usted necesita mayor información lo puede hacer a través de las redes sociales de Aldeas ahí puede encontrarlos en Instagram en Facebook también en esta campaña hermosa en la web unafamilia unhistoria.com va a poder encontrar historias que realmente han transformado la vida no solamente de esta personita sino de toda una familia de una escuela de una comunidad porque incidir en un niño es increíble es un mejor futuro para todos bueno esta mañana nos vemos en una pausa y regresamos con más de Ol El Salvador continuamos con Ol El Salvador queremos felicitar a los cumpleaños del día y saludamos a este papacito de tres añotes José Gerardo Serrano muchas felicidades que la pases bonito al igual que Luz Guzmán que llega a los 67 años felicidades Silvia de León llega a los 37 años felicidades Anderson David cumple tres añotes felicidades felicidades a Rosa Najía de Pacheco Lessi Drizuela también está en manteles largos que la pases bonito Luis Martínez tres años Terminator de Cárbaro que más que más Miguel López también está en manteles largos felicidades que la pases bien felicitamos también a Brian Alexis Pineda saludos Brian yo sé dónde está yo sé dónde está Carlos López feliz cumpleaños a ti Patricia Cerritos llega a los 44 años muchas felicidades que lindo también saludamos a Victorina Callejas de Aria que cumple 65 experiencia pura niñas Regina Monserrat cumple tres añotes también que coqueta mira como posa para las fotos que alta mira cuídate Ana Yancy Clavel Mayra Vanessa Mejía cumple 21 hoy sí mayor de edad en todo el mundo no me importa que usted sea José Medina cumple 19 Ana Miriam llega a los 39 años muchas felicidades ¿a dónde anda por ahí Ana Miriam? pagando Evelyn Navarro que cumple 22 años qué guapa ¿a dónde está ahí? no ahí no conozco claro que sí conoces Ardín Botánico ahí era María Isabel Recino 69 años muchas felicidades que la pase bien María Isabel qué lindo ese nombre Mía y Josuela Ines cumplen un año qué lindo qué lindo un tigre de bengala tiene ella ay son igualitos se parecen un montón ¿sabían ustedes que en Corea del Norte y no en Corea del Sur Sandra Pérez feliz cumpleaños felicidades Sandra en la cabeza tengo tres conversaciones ahorita Emel y Daniela Santos cumplen nueve años felicidades Corea del Sur María Isabel Recino 69 años ya lo habíamos felicidad también la quiere dos felicitaciones la que voy a decir yo Víctor Manuel 15 años los 15 fiesta clave fiesta clave este guapo Diego Ezequiel Flores cumple 11 añotes felicidades Jefferson Torres que llega a los 12 años que termina decirnos lo de Corea del Sur qué divino qué divino papacita cumple 12 años 37 años está cumpliendo Roxana Andaluz Nelson Enrique Marroquín cumple 16 años con la hermana con la hermana vaya pues la hermana no que le iba a contar que en Corea del Sur ajá en Corea del Sur cuando nacen los bebés ya tienen un año o sea que normalmente nosotros cuando cumplimos un año es un año pero ellas cuentan de que están en la pancita bueno mire queremos felicitar a Giovanni Corea él es compañero de RSM que el fin de semana estuvo cumpliendo años le mandan un abrazote mire desde la semana pasada nos están diciendo que si le poníamos ahí la foto así que Giovanni un abrazote esperemos que la hayas pasado bonito feliz cumpleaños 27 rápido a la vuelta de 1, 2, 3 5, 15, 15, 20 20, 20 escucharon mi suma verdad 5, 5, 15, 20 ajá número 20 quien se lo lleva ay 10 feliz cumpleaños muchas felicidades por favor 7 días hábiles de lunes a viernes puede venir de 2 a 4 de la tarde tráiganos un documento por favor que la pasen bonito el sabor anís pero es aquel que nos despedimos nos vemos el día de mañana con temas interesantes nos vamos a estar esperando adiós buen día 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 deja las penas atrás déjame bailar contigo haré que el mundo parezca un alegre carnaval y cuando estemos juntitos los dos no quiero oír más lamentos no desperdicies tus lágrimas negras